El Boletín Oficial El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado el listado en que figuran casi 2.000 personas con deudas con ACEMSA. Se trata de la relación de citaciones que no han podido efectuarse directamente relativas a la interrupción del suministro de agua potable. Buenas noches. Todas estas personas tienen que acudir a las oficinas de ACEMSA previa petición antes del día 3 de septiembre. Si no, corren el riesgo de sufrir cortes en el suministro. A las 10 personas que han aprobado las plazas convocadas al Cuerpo de Bomberos, recibirán este lunes el material necesario para comenzar el 27 la fase de formación, que tendrá una duración de 3 meses. Y la previsión que tenemos es el próximo lunes, día 20, hacer entrega del material que tengamos disponible. Hay un material que está por venir, que no se podrá entregar hasta que no se licite y se haga entrega del mismo. Y la idea es el día 27 empezar ya el curso selectivo de formación, que es una parte también del examen o del ingreso. El servicio de policía local en las playas ha detenido ya a seis personas acusadas de robar a los bañistas y ha denunciado a 15 embarcaciones y motos de agua que han puesto en riesgo a los bañistas al invadir la zona balizada o por aproximarse indebidamente a las costas. Son datos que presentan la intensa actividad que está desarrollando este servicio operativo formado por ocho agentes y desplegados en las playas desde el 15 de junio. Los participantes del programa Conoce Ceuta siguen con su amplia agenda de actividades orientadas a fomentar aspectos como la interculturalidad, el medio ambiente, el turismo, la historia o el apartado empresarial. Una iniciativa que conjuga aprendizaje y entretenimiento. Tanto es así que durante la mañana las dependencias de UGT acogen a estos jóvenes para que divulguen la imagen de la ciudad a través de diversos canales online. Consiste en trabajar la temática que es Conoce Ceuta a través de las redes sociales. Entonces lo que hemos hecho es, vamos, como lo he organizado ha sido cinco grupos. Cada grupo va a trabajar una red social en concreto y dentro de cada grupo hay un redactor de la temática, de cada temática. Estamos intentando hacernos manejar las redes sociales lo mejor que podamos e intentar llegar a todos los distintos puntos de España en general para que vean que Ceuta es un lugar muy precioso al que pueden viajar. La agrupación deportiva Ceuta ha adelantado al sábado 25 de agosto su estreno de la temporada 18-19. Los blancos se medirán ese día al Arcos a las 7 y media de la tarde en el Estadio Alfonso Murube en la primera jornada de Liga en el grupo décimo de tercera división. El Ceuta también pretende adelantar al sábado su primer partido fuera el que medirá en la segunda jornada al Conil ya que el miércoles 5 de septiembre tiene que jugar partido de Copa del Rey en el campo del Murcia. Así comenzamos ya el relato de la actualidad de este viernes 17 de agosto día en que se cumple el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. Comenzamos. La actualidad de hoy pasa irremisiblemente por la capital de Cataluña. Toda España, Ceuta incluida, tiene hoy en su corazón en Barcelona donde esta mañana ha tenido lugar el homenaje a los heridos y familias de las víctimas que sufrieron el atentado en las Ramblas y Cambrils hace hoy un año. Un acto que ha contado con la presencia de los Reyes de España, el presidente, el gobierno y el presidente de la Generalitat. Un acto donde los protagonistas han sido la música y los recuerdos. Hoy viernes 17 de agosto se cumple un año desde que ocurriera el doble atentado en Barcelona y Cambrils. La ciudad de Barcelona ha realizado esta mañana un acto homenaje que ha contado con la presencia de los Reyes Felipe VI y Leticia, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y presidente de la Generalitat Quintorra y con la presencia institucional de los ayuntamientos de Cambrils donde los terroristas perpetraron su segundo ataque matando a una mujer antes de ser abatidos. Este acto ha comenzado a las 10 y media de la mañana en la Plaza Cataluña tras una ofrenda floral en el moseco de Joan Miró en la Rambla, lugar donde el terrorista que conducía la furgoneta con el que arrolló a la multitud, abandonó la misma. En este acto además ha acudido todo el arco parlamentario, a excepción de la CUP, así como ningún representante de las organizaciones independentistas Omnium y ANC. Un acto austero, sencillo y emotivo, dando protagonismo a la música y a los heridos y familiares de las víctimas y acogido por multitud de personas que han querido acompañar a la familia en este golpe que España vivió el pasado verano en el corazón de Barcelona. Hace un año, RTVE acudió a la capital catalana a la manifestación que bajo el lema No tenemos miedo recorrió las calles de la ciudad condal en repulsa por los atentados de Barcelona y Cambrils. RTVE conversó con varios ceutíes que se trasladaron allí para mostrar su solidaridad con los catalanes. Les ofrecemos algunas de aquellas declaraciones que recogíamos en Barcelona el 26 de agosto del pasado año, comenzando con las declaraciones del presidente Vivas, que también acudió a esta manifestación junto a todos los presidentes autonómicos. Hubo una clara demostración de que la sociedad española en su conjunto y la sociedad barcelonesa y catalana en particular, pues estábamos con las víctimas y estábamos en contra de esta atrocidad del terrorismo, que el terrorismo no tiene ideología, no tiene religión, no tiene ningún tipo de connotación, al margen de significar la perversión de la condición humana, al margen de significar una verdadera aberración, que no respeta los derechos más elementales, no respeta el derecho a la vida, no respeta el derecho a los sentimientos de las personas, no respeta nada, no tiene sentido. Es la materialización más dramática, sangrante y repulsiva del fanatismo y del odio. Es un día en donde se apela a la unidad, en donde no importa la diversidad, la diferencia, hay un lema único que es, estamos aquí porque no tenemos miedo a lo que ha ocurrido y que por tanto tenemos un sentimiento de unidad, no solamente de las fuerzas políticas, sino también de las fuerzas sociales. La Cúpula del Pleno ha estado aquí en Barcelona para unirse a este encuentro de españoles y no españoles, porque también hemos visto por aquí, no sé si se habría dado cuenta vosotros, banderas de Palestina, banderas de un montón de países extranjeros, alemanes que también han estado extendiendo su pancarta, todos en unión, todos a una, todos en contra de lo que signifique cualquier acto de violencia y de no aceptar al que tienes al lado en igualdad. Se han desplazado compañeros de todos los territorios, hemos tenido representación prácticamente de todos los territorios, Ceuta, Melilla, gente de Galicia, Madrid, de todas partes. Poco mal porque las circunstancias en el momento clave, yo tenía familiar en la calle que iba para trabajar y varios de los socios que somos los que nos hemos quedado en Barcelona iden de lo mismo, hasta que no se supo más o menos que he contactado, parece que se nos lo pasamos un poquitín fastidiado. Y luego, posteriormente, pues seguir los acontecimientos hasta que se han casi resuelto del todo. Aquí estamos para unirnos por la paz y solidarizarnos con todo el mundo porque nunca piensas que te va a llegar tan de cerca, no quieres, y entonces es como que lo viven más, más fuerte, más intensamente, con más dolor, si cabe. Pues la verdad ha sido, estos días han sido trágicos. Por ejemplo, el jueves, lo primero que intenta es saber localizar dónde está tu familia, porque, claro, no sabes, Barcelona es grande, sabes que es en la Rambla, pero hay que buscarlos, ¿no? Afortunadamente, en este caso, para mí, pues, de seguida controlé a los míos, dentro de todo, hay que dar gracias a Dios que no ocurrió ningún percance, pero no con esto dejamos de lamentar lo que ha sucedido porque eso ha sido horroroso. Todos nos tenemos que manifestar y tenemos que dar una lección a estos señores que quieren hacerse con nosotros, con España y con el resto de Europa. En una entrevista en la cadena SER, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que la decisión del Gobierno de recurrir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena a España por la devolución en caliente de dos migrantes en la frontera de Melilla en 2014, es un asunto jurídicamente complejo. Grande Marlaska no se ha extendido mucho sobre este asunto, aunque ha añadido que las decisiones sobre inmigración hay que analizarlas en el contexto europeo, ya que las fronteras de nuestro país lo son también en la Unión Europea. Los bomberos han acudido a Los Rosales para controlar un pequeño incendio originado por la quema de rastrojos, incendio que han controlado rápidamente y sin incidencia. Por cierto, que las diez personas que han aprobado en las plazas convocadas al cuerpo de bomberos recibirán este lunes el material necesario para comenzar el 27 la fase de formación que tendrá una duración de tres meses. Los diez aspirantes a bomberos que han conseguido plaza en esta última convocatoria recibirán el material necesario este próximo lunes 20. Si todos los trámites como van por el camino que parece que están llevando, que hoy era la finalización de entrega de documentación, o mejor dicho, el inicio de la entrega de documentación, que habíamos previsto que todos los bomberos de nuevo ingresos presentarán la documentación rápido, pues se haría el decreto en esta semana y la previsión que tenemos el próximo lunes día 20 hacer entrega del material que tengamos disponible. Hay un material que está por venir que no se podrá entregar hasta que no se licite y se haga entrega del mismo. Para comenzar el lunes 27 la fase de formación. La idea es el día 27 empezar ya el curso selectivo de formación que es una parte también del examen o del ingreso. Una formación que consistirá en... Es un curso eminentemente práctico, consta de teoría, va a ser impartido por personal de este servicio así como por personal ajeno al servicio de algunas materias que son un poquitito ajenas propiamente, como puede ser mecánica o manejo de motosierra o alguna otra cosa y el resto lo impartimos personal de servicio, libre de servicio, que abarca prácticamente todo lo que es el trabajo cotidiano de cualquier de bomberos, desde inundaciones hasta incendios, pasando por materiales, por medios técnicos, por prácticamente todo lo que hacemos a diario y lo que hemos hecho ha sido trasladarlo a un curso selectivo de formación. Que tendrá una duración de 12 semanas. Con esta nueva incorporación la plantilla de efectivos del cuerpo de bomberos asciende a 87 personas. Y el boletín oficial de la ciudad ha publicado la relación de citaciones de Ascensa a personas a las que no se ha podido localizar y amenazadas con el corte de suministro. El Voce ha publicado la relación de citaciones que no han podido efectuarse directamente relativas a la interrupción del suministro de agua potable. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Ley 58-2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación a los interesados sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración, se pone de manifiesto mediante este anuncio que se encuentran pendientes de notificar. De esta forma, se emplaza a todas las personas presentes en el listado a que comparezcan previa petición de cita antes del próximo 3 de septiembre en las oficinas de Ascensa en la calle Solís número 1 con el fin de regularizar su situación. Asimismo, Ascensa advierte a los interesados que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 4 de septiembre. Desde hoy y hasta el 26 de septiembre permanecerá abierto el plazo para optar a las becas del Ministerio de Educación. Este viernes ha comenzado el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas a la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para alumnos matriculados en Ceuta y Melilla en el próximo curso académico 2018-2019. El plazo finalizará el 26 de septiembre. Un total de 6.070 ayudas serán las que se destinen a los alumnos matriculados en Ceuta con un importe individual de 105 euros. Los alumnos no deben estar repitiendo curso y deberán pertenecer a una unidad familiar cuyos ingresos en 2017 no superen los umbrales de renta que se han establecido. Los interesados deberán cumplimentar la solicitud mediante el formulario accesible por internet en la dirección www.mec.gov.es El pasado día 15 de junio se inició el servicio de vigilancia de nuestro litoral con un dispositivo formado por ocho agentes de la Policía Local que cubren las playas de la Ribera, Chorrillo, Benítez y Almadraba. Tarajal con la premisa de salvaguardar la seguridad en nuestras playas y el cumplimiento de nuestras ordenanzas. Entre los servicios efectuados figuran seis detenidos por robo o quince denuncias a embarcaciones. La Policía Local presente en las playas de Ribera, Chorrillo, Benítez y Almadraba. Tarajal ha llevado a cabo diversas actuaciones desde que comenzara a funcionar el pasado 15 de junio en las playas Ceutíes. Así podemos citar 135 denuncias por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes, siete denuncias por portar armas u objetos peligrosos, tres por alteración leve del orden público o reyertas y otras tres por desobediencia y falta de respeto a los agentes de la autoridad. Reseñar también 15 denuncias tramitadas a Capitanía Marítima a embarcaciones y motos de agua que han puesto en riesgo a los bañistas al invadir la zona balizada o por aproximarse indebidamente a la costa. La Policía Local también ha efectuado 218 identificaciones en las que en seis ocasiones se han instruido diligencias en el Cuerpo Nacional de Policía por incumplimiento de la Ley de Extranjería por individuos que carecían de documentación identificativa. También podemos citar 15 servicios humanitarios en colaboración con los servicios sanitarios de Cruz Roja por desvanecimiento y heridas leves. Asimismo, la labor de la Policía Local en las playas ha dado de sí 75 denuncias por incumplimiento tanto de las ordenanzas de limpieza como del buen uso y disfrute de playas como es el caso de arrojar basuras fuera de los contenedores, miccionar en las inmediaciones cuando hay habilitados servicios públicos, uso de jabón en las duchas, instalación de tiendas de campaña, molestar o perturbar la tranquilidad a otros usuarios por consumir alcohol o jugar a la pelota en zonas no habilitadas. Por último, reseñar 11 denuncias por incumplir las ordenanzas al ejercer la venta ambulante y además 6 detenidos por delitos contra la propiedad, es decir, hurtos. Y continúa desarrollándose el campo de voluntariado juvenil Conoce Ceuta. La pública ha comprobado cómo los 35 participantes divulgan la imagen de la ciudad y su experiencia a través de las redes sociales. Los participantes del programa Conoce Ceuta siguen con su amplia agenda de actividades orientadas a fomentar aspectos como la interculturalidad, el medio ambiente, el turismo, la historia o el apartado empresarial. Una iniciativa que conjuga aprendizaje y entretenimiento. Tanto es así que durante la mañana las dependencias de UGT acogen a estos jóvenes para que divulguen la imagen de la ciudad a través de los diversos canales online. Consiste en trabajar la temática que es Conoce Ceuta a través de las redes sociales. Entonces, lo que hemos hecho es, vamos, como lo he organizado ha sido cinco grupos, cada grupo va a trabajar una red social en concreto y dentro de cada grupo hay un redactor de la temática, de cada temática. Estamos intentando hacernos manejar las redes sociales lo mejor que podamos e intentar llegar a todos los distintos puntos de España en general para que vean que Ceuta es un lugar muy precioso al que pueden viajar. Un proyecto de voluntariado donde de los 35 beneficiarios 25 provienen de otras comunidades autónomas con la finalidad de que divulguen la imagen de la ciudad en el resto del país. Una concesión que cambia cuando descubren sus diferentes rincones y características como la mezcla de culturas o el carácter social. Lo abierto que es la gente, lo sociable que es lo que tienen como esas ganas de querer ayudar de colaborar de querer conocer gente también y el no tener miedo pues a ser adviertos a todo tipo de gente que venga y lo mejor pues la mezcla de culturas de todas las zonas entonces es pues muy bonito. Una experiencia que sirve para romper con los prejuicios creados y esa visión proyectada. La verdad es que es una idea totalmente diferente de la que hay en la península de Ceuta y mucho mejor de lo que dan las noticias y los informativos la idea que te hacen llegar. Contraste de lo que nosotros pensábamos que era Ceuta que no sabíamos nada pero todo era negativo las pocas cosas que sabíamos a lo que estamos descubriendo llevamos aquí cuatro o cinco días y es espectacular todas las actividades que estamos haciendo lo bien que estamos lo seguro que me siento de noche paseando por sus calles es una ciudad bonita y aún no hemos estado en Marruecos pero creo que es una ciudad que tiene una gran oportunidad de conectar de verdad Europa con África así que... El grupo ha realizado estos días una gincana además de visitar las murallas reales o practicar calla este fin de semana acudirán al Parque Marítimo del Mediterráneo y a Marruecos Ya hay horario para el primer partido de la temporada de la agrupación deportiva Ceuta El Club Ceutí ha adelantado el sábado 25 de agosto su estreno de la temporada 2018-2019 Los blancos se medirán ese día al arco a las siete y media de la tarde en el estadio Alfonso Murube en la primera jornada de liga en el grupo décimo de tercera división El Ceuta también pretende adelantar al sábado su primer partido fuera el que le medirá en la segunda jornada al Conil ya que el miércoles 5 de septiembre tiene que jugar partido de Copa del Rey en el campo del Murcia Manuel Güey Casas es uno de los refuerzos del Ceutí para la nueva temporada El jugador Caballa regresa a casa tras su paso por el Cartagena con el que ha disfrutado de minutos en primera debido a la incertidumbre existente en el conjunto murciano como consecuencia de su situación económica Manuel Güey Casas ha decidido regresar a la Unión África Ceutí tras su paso por el Cartagena con el que ha disfrutado de minutos en primera división debido a la incertidumbre existente en el conjunto murciano Allí todavía no se sabe qué van a hacer todavía sin entrador todavía sin patrocinador y están con bastantes problemas están contando con jugadores de la región de Murcia y bueno la verdad que me llamó Rachi primero y me ofreció un proyecto bueno para ascender y la verdad que me gustó A pesar de bajar dos categorías para regresar al equipo de su tierra el jugador Caballa se muestra muy ilusionado con el nuevo proyecto de la Unión África Ceutí Yo no veo como un paso atrás es verdad que como tú dices de categoría sí pero para mí esto es un paso adelante porque el proyecto del club es bueno es ascender e intentar llegar este año a segunda y quién sabe hasta dónde podemos llegar Tras su experiencia en Cartagena y haberse estrenado en la máxima categoría Hue confía en tener un papel destacado en el nuevo Ceutí Yo espero ser importante en el equipo intentar ayudar lo máximo posible al equipo a intentar subir categoría y a ver qué pasa Huecasas espera que esta nueva apuesta del Ceutí por el ascenso sea la definitiva Hay unos cuantos años intentándolo pero yo creo que este año puede ser definitivo hay una buena plantilla y a ver el cambio que ha habido este año yo espero que sea bueno y vaya más mejor El Deportivo Unión África Juvenil comenzó ayer sus entrenamientos de pretemporada en el pabellón Santa Amelia 14 jugadores se ejercitaron a las órdenes de José Ramón Ruiz Taconi de cara a una nueva campaña a la División de Honor Juvenil El Deportivo Ceutí de División de Honor Juvenil de Fútbol Sala ya se ha puesto en marcha José Ramón Ruiz Taconi vuelve a ser el entrenador del equipo con el mismo cuerpo técnico de la pasada temporada Los jugadores que comenzaron ayer las sesiones preparatorias son Smile, Nico, José Mari Sergio, Kevin, Califa Ridwan, Ibarz, Anuar Jamito, Mohamed, Josemi Sufian y el cadete Anuar Ocho de ellos repiten de la pasada temporada José Ramón ha perdido a varios jugadores que ya han cumplido la edad juvenil De ellos Mezquini, Pipo Alejandro Casas y Cristian Cortés han subido al Deportivo de Tercera División El Deportivo Juvenil tendrá como objetivo una temporada más seguir formando jugadores para el primer conjunto unionista aunque intentará lograr la permanencia sin los apuros de la pasada campaña en la que su mala segunda vuelta le hizo perder muchas posiciones en la tabla El vicepresidente del club Felipe Escane que estuvo acompañado por el presidente Antonio Fernández Prieto tuvo palabras de ánimo para la plantilla juvenil Esto es el inicio de lo que queráis vosotros de verdad que el club apuesta por el fútbol sala que el primer equipo de este año está claro que la apuesta es intentar subir hacia arriba que tenemos un equipo intermedio en tercera en el que muchos podréis participar incluso en el primer equipo que ustedes tenéis la suerte de poder jugar juveniles en tercera y en segunda vez pero que tenéis que tener los pies en el suelo pacito a pacito no tenéis urgencias y que disfrutad que es lo más importante estudiar podéis compaginar los estudios con el deporte y el que diga lo contrario yo le seguro que le gano la apuesta al que quiera Juventudes Socialistas de Ceuta y la Federación de Asociaciones Juveniles de Ceuta han organizado este fin de semana en el campo Emilio Cozar el primer torneo de fútbol solidario en memoria de Mariano Díaz Mesa persona muy vinculada al fútbol y al fútbol sala en distintas facetas y que falleció el pasado 8 de enero además de recordar al compañero fallecido Juventudes Socialistas quiere que el torneo sirva para recoger fondos con las inscripciones para la investigación contra el cáncer la actividad consiste en un torneo de fútbol que ha comenzado este viernes a las 5 y finalizará el sábado por la noche con la entrega de premios y homenaje a Díaz Mesa el dinero recaudado con las inscripciones y los sorteos que se realicen en el transcurso del torneo será donado a la Asociación Española contra el Cáncer la Asociación de Natación de Aguas Abiertas de Ceuta ha informado que Teledeporte va a emitir este sábado a las 14.55 y el lunes a las 15.25 un resumen de la octava edición de la travesía Nado Vuelta al Hacho disputada el pasado mes de julio en nuestra ciudad gracias a la colaboración de servicios turísticos de Ceuta una productora televisiva se desplazó a Ceuta para dar cobertura a la prueba para el canal temático de Radio Televisión Española la emisión será dentro de la programación de Evasión TV programa de reportaje sobre turismo deportivo están previstas más emisiones durante el mes de agosto pero fuera de programación vamos a ver el tiempo para el fin de semana mañana sábado tendremos el cielo despejado una máxima de 30 y una mínima de 23 grados el viento soplará de levante y el domingo seguiremos con el cielo despejado la temperatura máxima será de 30 grados y la mínima de 23 continuaremos con viento fuerte de levante la farmacia de guardia farmacia puya en calle teniente coronel gautier número 12 ubicado junto al cuartel de la guardia civil y el número premiado del sorteo de la cruz roja ha sido el 314 314 el grupo local espiral tocará esta noche en el parque marítimo del mediterráneo a las 11 con una entrada gratuita tocarán temas propios con alguna que otra sorpresa si quiere disfrutar de este grupo ceutí esta noche tiene una cita en el parque el parque marítimo del mediterráneo acogerá esta noche al grupo ceutí espiral será a las 11 de la noche con una entrada gratuita unas canciones que casi en su totalidad serán temas propios pero avisan a lo mejor hay sorpresa eso sí un aire nuevo con el cantante Alberto Mateos otro aire el grupo tiene otro aire ahora es diferente diferente pero la misma esencia un grupo heavy metal que reivindica más apoyo por parte de la ciudad la ciudad autónoma también se puede implicar un poquito más en el tema de feria en la caseta municipal no en el hacer como se hacía antes un día de banda local y compartirán escenario con la banda local Blum espiral que cuenta con tres discos es muy probable que saque un cuarto próximamente el logotipo del grupo también ha sufrido algún que otro cambio darle un cambio ya no solo a lo que es digamos la estructura digamos las composiciones que se han aderezado un poquito con otros matices y darle una nueva imagen a la banda están invitados a disfrutar esta noche de la banda local espiral una oportunidad única de ver bandas locales de verlas en un sitio que en pocas ciudades creo que tienen este marco incomparable y que bueno que lleva siendo ahora de que la gente se mueva un poquito que no es todo en la sala hay que menearse un poquito más y a los concertos de las bandas locales Ya nos vamos volvemos mañana con más información que disfruten del fin de semana y sean felices de las bandas locales yван aparezco y y y y y y y Gracias.